buenas tardes amigas y amigos cómo están bueno espero que estén bien ya no les voy a preguntar nomás les voy a decir espero que estén bien nosotros estamos aquí en el cuarto de las niñas se acuerdan de que si escucharon y vieron el vídeo le había comentado a jose que si iba a pintar más él me dijo que iba a pintar pero nada más va a pintar esa pared porque el galón que compró solamente es para esa pared una como para dos paredes o 300 pies cuadrados y va a pintar esa pared de ahí nada más que la estaba alistando y se le está moviendo su dientito de mi jay y bueno pues va a pintar esa pared porque es la más feía esta padre no se mira tan mal sí pero bueno es esa mientras la pintar y la del cuarto 2 del cuarto yo creo y yo creo que las dos las que tienen la de esa pintura o el de ese es porque a valeria ya no le estaba gustando eso eso de ahí ya no le gustaba gustando antes de no le costó un ¿Qué es el programa? Njajajajajaja en ti y Hakely U伯 A ver, hay t Reports Gracias por ver el video. 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 Ok? Ok. Don't be scared. Look, 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 look. So you are going to be, again, done? Ok. Don't be scared. 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 No miró a ningún lado, nada más solito se puso a hacer su máscara Put it on, JJ, put it on Miren, la máscara de Jay Garon las tijeras y empezó a cortar y el tape Y lo hizo Ok, miren amigas, JJ hizo su Jeje hizo su propio y ya hasta le dibujó ahí Le dibujó no sé qué Let me see, turn it around Turn it around Wow, JJ, mira Creativo Ya hicimos las Where's yours? You're wearing it? Oh, leave it on Ya hicimos nuestras Diademas De cabello Esta es la parte de elástico Esta también está media elástica La camisa estaba media como elástica Sí, nos gustó como quedó, miren Miren, ya terminaron de pintar aquí el cuarto Se mira como un cuarto muy diferente Medianoche Sí Quedó bien la pintura, miren Buenos días, amigos y amigas ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy por acá nos encontraron a mí, a José, a Alma y a Lupe Aquí lavando la ropa, pues aquí en las lavanderías y nos encontramos en la hermana de José, Alma y su esposo Lupe Mi cuñado Que nos venimos aquí Tiene vergüenza, pero bueno, ahí se le va a quitar ya un poco de tiempo Venimos acá a lavar y ellos estaban aquí Bueno, él encontró a José, ¿verdad? Sí, llegó ahí Y fueron a agarrarnos un cafecito, miren Nos estamos tomando un cafecito en el aire libre, en la cuarentena, aquí bien separados Sí Tú prendes la esquina, yo tengo esquina Seis pies de distancia No, no nos vayan a venir acá a montar Nosotros estamos contorreando Pero somos cuatro, miren, nada más somos cuatro, miren, no hay más gente Nos los mata ahí adentro, ellos dijeron estos catanosos Bueno, pues los dejo y los miro para el siguiente clip Bye Bye Bye, Lupe Acá anda José, me va a pintar nada más Este pader Y esta pader Y esta pader Con la poca pintura que tiene Así como una señora de TikTok le dice a su señor They're cute, they're so cute Pero los miro en TikTok Pero Dile cómo te pueden encontrar en TikTok En TikTok me pueden encontrar como Se los voy a poner aquí mejor Para que puedan ir La foto pueden ir a mirarla Eh Pueden ir a mirar allá Él limpió aquí todo Barrió No ven que luego sacan basura de abajo de las camas y todo Pues barrió Y pues hasta dos y todos días Ya llevo tres semanas aquí en la casa Tres semanas Ay, me da la cabeza No, pero siento como tipo alergias Y siento como todo aquí Siento como todo aquí por dentro Aquí No, es más Es así De aquí Pero es de alergias Así siempre siento cada año A este tiempo siempre siento así No van a pensar Ya se fueron, ¿no? No, no No, nosotros Yo puse algunas cosas en TikTok Pero nunca fueron para Para Nunca me puse a pensar pues En que En que Iba a lastimar a alguien O iba Ofender a alguien Por Yo nomás pensé Oh En este tiempo pues Es bueno hacer Bromas Bromas Para que la gente se ría Y Y así Pero nunca en mi mente pensé Oh De maldad ni nada de eso ¿Ok? No van a pensar eso Es nada más de puro Cotorreo Cotorreo Pero Es muy serio todo esto Hay mucha gente Muchísísima gente Muriéndose de todo tipo Parejo Parejito Esa Está ganando Igual No importa Si eres rico Si eres pobre Si No importa Todo es Igual Con algunos Varios Así que Traten de cuidarse De taparse la boca De usar guantes Hagan lo que tengan que hacer Que importa que les digan Exageradas O Que importa que les digan No importa Oh si Más vale prevenir Que la mitad No importa que les digan Ay es una exagerada No importa que se burlen De uno No importa Si tú pisas quesos Mejor para ti Hazlo Hazlo Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Un poquito A ver Muy bien Y ahora si Te sacas Si quieres Los camarones Te adito Pintura De este color De aquí Miren Este color Este color De allí Te acuerdas Oh my gosh, no se han cansado mis niños Wow, look at guys, oh my gosh, mira tan bonito Oh, uh oh Hey, mira el pool eh Mi palo, mira se quite el de la escoba Oh, you did? Si, porque el otro se me perdió el pool que tenía What? Smart. Thank you guys, do it pretty, do it pretty Mira ahí donde viene How cool I do the, I do Daddy, there's some dark spots Guess what spot I did Wow, look at that I did all this spot It looks so shiny I know It looks shiny baby Is it because it's wet maybe But it looks good, I like it I like it, it looks really shiny It's because it should be in Um Where's the paint from, baby? Where's the paint from? That's where I paint right here That's where I paint right here No It's like a different place It looks like a bigger room with this color Look at JJ Wow JJ, look at her showing you how to paint Wow Do you like to paint? Do you like it? Yeah You gotta work those arms Aha Make sure you see Here Here yourself Here When it burns you keep going, huh baby? That's why you have these Look Dang It's not a flap It's not wet, it's really hard It's just a muscle Wow I thought it was wet, baby No Look It doesn't move It doesn't move It doesn't move really It doesn't move My grandfather said that I'm looking so strong Look My grandfather He knows Damn You're so hard Nothing Of water Yes When you go down the stairs Now I'm going Look 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 Like the machine Like Yeah And then I'm going to drive At night We're going to sleep My life Stop Don't talk Our secrets Hey You're not going to cover that circle? Yes Let's go Down Let's go down Wow, looks like a different room already Let's get there for you Ya mero, amigas Ya mero, va a terminar No sé Le falta esta parte De ahí Pero Esa parte La va a terminar Mañana Como la ven Así que y así quedó La pared Me gustó muchísimo Como quedó Bastante Para limpiar esta Las cortinas Para limpiar esta Les dije Hey Estas pinturas Fueron las que Jose Tenía ahí Y ya Pero ya está seco Es un color Flat Como Me gusta No sé Me llama mucho la atención El color así Flat Como ¿Se puede mirar? Deja vol Ya quedó ya baby Ya quedó Ya quedó Ya nomás la primera parte Bueno, todavía la otra parte ¿Te enseñaste? Hey Ya, ya enseñé esa parte ¿Qué tal falta? Ya que se está enseñando Pues ahí está Es todo por hoy Se cierra esta cara Ok Ni modo Pa' mañana Y amigas Por acá estoy Eh Limpiamos a través del refrigerador Nada más que había Un cochinero Pero cochinero Pero ya limpia Atrás del refri Atrás de la estufa Eh José Este Pues es que como En veces Estoy usando esta Y es que Querían limpiar acá Acá abajo Desde hace mucho tiempo Y No ven que Como que Tiene como una Abiertito aquí Y pues Cada vez que Tiran comida Si se cae Y ya Ya me andaba Por Por querer hacer eso Y Si Pero Todavía quiero limpiar Esta parte del refri Y la otra parte Nada más que aquí estaba Se había levantado Hayesley Ay no No tenía la cámara A ver Se levantó mi Hayesley Y ahí andaba queriendo Estar acá Así que Lo pusimos rápido Pa' atrás Y mañana lo voy a tener Lo voy a limpiar aquí Lo quiero limpiar aquí Y aquí Con jabón Y así Un poco más temprano Yo creo Eh Ya para que se limpia Esta parte Pero acá ¡Feliz día de Pascua, amigos! ¿Cómo están? ¡Mamá! ¡Es Domingo de Pascua! ¡Y vamos a pintar aquí! ¡¿De dónde están pintando? ¡Mamá! ¡Buen trabajo, amigos! ¿Te gusta pintar, Jay? Sí, me gusta pintar. ¿Sí? Yesterday, we painted over there, this side. No, 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 no. Up and down. Okay, amigas, voy a peinar el pelo a... Andrea. I know Hazel. Yeah, you're not Hazel. Buddy, call me Hazel, Hazel, Hazel. Yeah. Okay, la vamos a peinar. Una, dos, tres. This is a mi Andreeita, miren. This is a squad, my hair, and my dress. Oh, su vestido. Turn around, turn around Super cute Miren ya acabó José de pintar cuarto Así como quería blanco por dentro de Closer Y gris, es que quería que se distinguiera un poquito Pero miren qué bonito quedó Y acá estamos nosotros Pero miren qué bonito Quedó bien bonito todo Todo, todo, ¿verdad? Ya no, faltan unas partes de marco de aquí Y ahí quedó Bueno, amigas, así se mira el Closer ahorita Miren, decorada y arrebita con las cosas que ya tengo Todas estas cosas que ya tenía Miren del otro lado ¿Cómo quedó? Miren Qué bonito ¿Sí sabes pintar Valeria o no? Sí sabes pintar Valeria Ok, Valeria pintó ahí Se mira bonito Y miren José este va a poner el espejo allí Porque quería la tablita aquí Pero dice José que no Se iba a ver muy para abajo ¿Verdad, bebé? Y va a tablar Para que ahí se le van a colgarlos allí Pero eso va a estar colgando O otra cosa Pero bueno Mami ¿Cómo, cómo, cómo, dónde está todo eso Todo eso va a pasar? Bueno, amigas Aquí está el espejo Pero tiene como una Una capita como de De pintura Y se la estoy quitando con esta navajita Como que No sé cuándo José pintó La llenó de pintura No sé qué O sea Pero se sienta allí Miren Creo que sí es pintura Estaba todo allí Y ya me lo puso Nada más es de Limpiarle ahora bien Pero así se mira ahorita Ahorita les enseño El después Que amigas Ya Creo que nomás le faltan unas Cuantas Y va a ser todo Y va a ser todo Miren Así se mira Así es como se mira Que siempre quiero como un espejo Donde me puedo mirar casi completa Pero no Aunque quiera uno grande aquí No lo voy a poder poner ¿Por qué? Por la niña Que ya saben cómo De repente Corren Y ustedes ya saben Y pa' qué decirles Tengo que ver dónde voy a poner todo Esto Que tengo aquí Día de Pascua Estamos acá haciendo una carnita asada Para estar acá afuera Con los niños ¿Qué pasó? Miren Miren qué bonito Se mira el cielo Y en la cámara Se mira como muy lejos Pero se ve bien Cerquititas Pareciera que el cielo Está aquí Como No sé Sé cómo explicarles Pero se ve bien bonito Pero bueno Aquí están unos Nopalitos Unas asaditas Así Nos la estamos pasando El día de Pascua Espero que se la estén pasando Ustedes también bien Amigas Lo mejor que podemos hacer Esta Cuarentena Es Estar Activos Lo más que podamos Lo más Lo más Lo más Que podamos Y si no Está bien Si no se puede Pues está bien Nada No está Siempre así No hay una forma Mala o buena De hacer las cosas Entonces Este Motívense Motívense Yo sé que difícil es Que aburrido Lo que sea Pero Entre más uno saca cosas que hacer Más Dice Wow Hice todo eso en la cuarentena Todavía le falta Todavía le falta Sí Todavía le falta mucho Me falta mi carnita Vamos a esperar Pero Valeria Miren Ella es la cocinera De hoy Gracias Valeria Vamos a comer aquí Adentro Con nuestro Nopalito Arrocito Y carne Y chilito Que hice Por cierto Happy Easter Hice todo eso en la cuarentena Hice todo eso en la cuarentena Tengo la cuarentena Tengo la cuarentena